El mercado chino concentra la población de todos estos mercados que le siguen a la India. Equivale a la suma de habitantes de Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Rusia, Japón, México, Filipinas y Etiopía. Es un mercado enorme que cada vez demanda mayores productos más elaborados. Además, se estima que para 2020 hayan 50 millones de chinos adicionales. Sin embargo, en los últimos años los chinos se están volviendo cada vez más ricos. Y esto afecta de manera positiva al consumo. De hecho, hay otras variables que también están cambiando los patrones de los consumidores chinos, como el envejecimiento de la población, algo que antes no era concebible, teniendo en cuenta la alta tasa de demografía china. Y en tercer lugar, las mayores expectativas. Mientras más ricos se están volviendo los chinos, otras cosas se están queriendo. Quieren cosas más sofisticadas y más elaboradas. En primer lugar, tenemos el incremento del ingreso disponible. En el gráfico de vagas que tenemos en la parte, bueno, sería derecha de ustedes, podemos observar cómo la cantidad de chinos que vivían en la pobreza, que son aquellos que se encuentran en la agua, digamos, ploma, ha bajado de 36% en el 2000 a solamente 7% en el 2020. Y mientras tanto, las personas que, digamos, son consideradas dentro de la clase media y de la clase rica, van a representar en el 2020 el 57% de los hogares, mientras que solamente hace 5 años representaban el 8%. Es una masa importante de consumidores a los cuales las marcas internacionales y los empresarios de todas las naciones del mundo están apuntando de manera notoria. De hecho, una recomendación que se suele dar en estos casos es que los empresarios se meten bien en el mercado al cual se van a dirigir. O puedes exportar productos básicos, de necesidad básica, para esta población que gana, estos hogares que ganan entre 6 mil dólares y 16 mil dólares al año, o exportas a productos más elaborados, más sofisticados, y justamente a los cuales los productos peruanos están yendo, que son para consumidores que se encuentran a vida de los 16 mil dólares y que pueden superar incluso los 34 mil dólares sin ningún problema. Estamos hablando de una clase media de aproximadamente 120 millones de habitantes, que es 4 veces la población de Perú. En cuanto a envejecimiento de la población, la edad media en el 2010 era de 34 años, en el 2020 será de 37 años. Este problema es muy marcado en las naciones que se están desarrollando bastante rápido, debido a las mejoras en la calidad de vida y en muchas veces en que los jóvenes se están retrasando la edad para tener hijos. Antes las chinas tenían sus hijos normalmente a los 24 años, hace 5 años solamente, pero en la actualidad están que optan por tener hijos a los 32, 33 años, lo cual está deteriorando, digamos, la demografía del país. Asimismo, la población con más de 65 años en el 2010 era de 10%, en el 2020 es de 15%, lo cual se ve explicado por diversos factores. Uno de los que ustedes ya deben manejar es el hecho de que hasta hace dos años aproximadamente, el gobierno chino solamente permitía a las familias tener un solo hijo. Y esta política se aplicó desde los años 70 y perduró hasta el 2013, 2014, en la cual se comenzaron a dar flexibilizaciones dentro de esta política para fomentar la demografía del país que cada vez se iba deteriorando. Para el 2030 el panorama parece ser un poco más fuerte, uno de cada cuatro chinos tendrá más de 60 años, lo cual explica una fuerte carga tributaria y social para los nuevos consumidores. Sin embargo, genera oportunidades para ciertos rubros como los servicios turísticos, para los servicios de salud y sobre todo para productos saludables y funcionales. Justamente como nos comentó nuestro amigo exportador, la MACA tiene gran preponderancia, digamos, ha adquirido bastante popularidad dentro de China, gracias a este factor básicamente, debido a que hay una demanda fuerte de insumos funcionales para la vejez. Las mayores expectativas. Antes la cantidad de chinos que ingresaban a las universidades era de aproximadamente el 20% solamente de la población. Eso era hace 10 años, en la década de los 2000. Actualmente la población china que va a las universidades es aproximadamente del 50%. Esto a su vez trae una mayor inserción de la mujer en el campo laboral, de hecho ha generado una mayor independencia entre ellas y tiene tasas incluso superiores que Estados Unidos en cuanto a participación de la mujer en la economía. Esto ha generado oportunidades para productos que hasta hace poco en China no tenían una fuerte demanda, como por ejemplo los productos en conserva, que debido a que la mujer no puede preparar, digamos, los alimentos, porque en la cultura china eso era una relación prácticamente dependiente, se está demandando productos mucho más fáciles de consumo. Incluso las mandarinas, ya no se suele consumir las mandarinas tradicionales, sino las mandarinas que tienen una cáscara mucho más rápida de pelar que les demandan mucho menos tiempo a los ciudadanos. Los hogares más pequeños. La mayor independencia de la mujer y el boom de la educación superior está haciendo que los chinos aplacen cada vez más el matrimonio, están aplazando cada vez más la tenencia de hijos y están formando hogares de convivencia mucho más pequeños, lo cual genera una demanda bastante importante para productos que van para el hogar, por ejemplo, textiles para el hogar, carteras, artículos de decoración, que muchos chinos están demandando. En parte de esto también se nota en la demanda de tablillas para parquet, que por ejemplo Perú exporta y que está yendo cada vez más a hogares de segmentos medios y altos y a resorts turísticos. Los consumidores se han vuelto más globales. Si bien es cierto, hay una preponderancia por productos nacionales, por productos chinos, cada vez los consumidores, sobre todo los más jóvenes, están que buscan productos cada vez más exóticos, innovadores y están empujando a incluso empresas del mismo país a buscar alrededor del mundo nuevos insumos para incorporarlos a su cadena de producción. De hecho, por ejemplo, el ginseng es un producto muy similar a la maca dentro del mercado chino, pero la maca ha adquirido particular importancia debido a sus cualidades energéticas y por lo cual es reconocida como el ginseng peruano dentro de China, no se conoce como maca en sí. Los consumidores, digamos, en los que nos centramos, no van a ser en los 1.400 millones de consumidores chinos, nos vamos a centrar en 122 millones de habitantes que se encuentran en la clase media. Básicamente, los patrones, como pueden ver, no podemos hablar de una sola China, estamos hablando de varias Chinas. Si el Perú a ustedes les parece un país diverso en cuanto a gustos y consumidores, China es eso multiplicado por mil. O sea, en cada región los consumidores pueden comportarse de una manera distinta. Sin embargo, ciertas consultoras han logrado determinar ciertos patrones de consumo. Por ejemplo, existen entre los consumidores de segmento azul, que son los de mayores ingresos, buscan productos cada vez más elaborados, tienen una importante preponderancia de las marcas. Para ellos es bastante importante lucir las marcas, sin embargo, también les gusta que estas marcas vayan acompañadas de calidad. Además, esta generación, digamos, de consumidores de altos ingresos, les gusta ir bastante a los centros comerciales, incluso, así no tengan dinero, van por una cuestión de ocio. Tienen alto poder de gasto y les gusta adquirir estatus. En los consumidores rojos tenemos a los consumidores emergentes, son aquellos consumidores que, digamos, son jóvenes, que recién se están ingresando al sistema laboral y que están teniendo sueldos bastante interesantes. Un sueldo promedio para un profesional chino en ciudades como Shanghai o Beijing puede estar entre los 3 mil dólares para un recién egresado. China es el mercado de consumo más importante de frutas del mundo, más que Estados Unidos, más que India. Como pueden ver en el primer gráfico, se consumieron en China 151 millones de toneladas o 151.524.000 toneladas, que es casi lo mismo. Y que si vemos los competidores, los otros países que le siguen, no llegan ni siquiera a la mitad de la demanda que tiene China en frutas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que China también es un alto productor de esta clase de productos, como manzanas y otras especies, y que ellos demandan básicamente variedades que no se encuentran en su territorio. De ahí por qué el éxito de los productos funcionales. En el caso del mercado chino con Hong Kong, representan el 50% de la demanda de todo Asia-Pacífico y existe una demanda potencial. De hecho, uno de los productos que más oportunidades va a mostrar en el mercado son los arándanos rojos, que si bien es cierto, a la fecha no están abiertos para los productores peruanos, cuando se negocien estos protocolos fitosanitarios van a poder, digamos, ser el boom que fueron en su momento las uvas cuando ingresaron a este mercado. Más adelante vamos a hablar de algunos patrones tradicionales que buscan el consumidor chino, incluso hasta en las frutas. Formas, colores, son muy importantes para estos consumidores. En el caso de productos pesqueros, China es un gran productor pesquero en el mundo, tiene una de las mayores masas oceánicas alrededor del planeta y como podemos ver en este gráfico, dentro de los top 10 de mercados consumidores de pescados y mariscos, los otros 9 no llegan ni siquiera a alcanzar al mercado chino. China, si bien es cierto, China es un gran productor de productos como camarones, ellos producen camarones de tamaños menores, de calibres menores a los que producimos nosotros y los que produce Ecuador, digamos. Y por ello, varios consumidores, sobre todo de las élites altas, están que demandan calibres bastante más grandes de camarones, que solamente crecen en la región del Pacífico que ocupa Perú y Ecuador, en aguas cálidas. Las mejoras en la calidad de almacenaje y la cantidad de supermercados ha aumentado en China, lo cual se traduce básicamente en mayores oportunidades para mantener la cadena de frío dentro del mercado local, con lo cual genera oportunidades para productos pesqueros. En el sur de China, sobre todo, hay oportunidades para moluscos que produce Perú, de hecho, llega ahí pepinos de mares, erizos de mares, en Hong Kong llegan aletas de tiburón, productos que no son consumidos normalmente dentro del ámbito peruano, pero en China tienen una amplia demanda y una amplia popularidad. En cuanto a prendas de vestir, podemos ver que la tendencia es totalmente creciente. En los últimos cinco años, incluso hasta 2019, se mantiene un crecimiento importante. Los consumidores chinos cada vez están aumentando el gasto en prendas y no básicamente en prendas baratas que ellos pueden producir, sino en prendas de valor agregado. De hecho, Perú exporta ya confecciones terminadas, prendas de algodón terminadas. Sin embargo, aún es en baja intensidad, pero esto con el paso del tiempo va a ir creciendo definitivamente. Las prendas de alpaca, básicamente no se exportan en manera masiva, como sí se exporta en otros mercados, pero la fibra de alpaca sí está teniendo bastante demanda en este mercado debido a la presencia de marcas internacionales que procesan sus productos ahí, que maquilan sus productos en el mercado chino. ¿Quiénes compran los productos peruanos? En los tres principales sectores analizados, los principales compradores de productos peruanos son empresas gubernamentales. Como ustedes sabrán, China todavía maneja un régimen comunista, pero con vilos capitalistas, y tiene empresas que se dedican a la importación y a la proveeduría de insumos para la industria. De hecho, la China Processed Fruit, que es propiedad del gobierno, se encarga de la importación de ciertas frutas para después distribuirla a los mercados mayoristas de todo el país. China tiene una empresa distinta de importación para cada sector. Por ejemplo, para el sector pesca, está la China Aquatic Products, mientras que para el sector textil, está la China National Chemical Fiber Corp. En el caso de productos agropecuarios, también tenemos importadoras de frutas que no son propias de China, sino que también tienen presencia en otros mercados. Doll y Good Farmer son dos empresas que tienen presencia en China, pero que básicamente deben haber generado sus lazos con clientes locales a través de otros mercados. También tenemos, en el caso de productos pesqueros, el panorama es distinto, porque nuestros productos van para el procesamiento, y es así que los principales demandantes de esta clase de productos son empresas de la industria ubicadas en la cuenca del Pacífico. Mientras que para productos textiles, son básicamente proveedores para la industria textil como Alpha Tops y China SDIC International Trade. Bueno, acá vamos a hablar un poco con el caso de Red Dragon, que es de una empresa peruana, es una marca de una empresa peruana del Pedregal. cómo han planteado una estrategia de marketing bastante inteligente, tomando en cuenta los gustos tradicionales y las creencias tradicionales del consumidor chino. Ellos han creado la marca Red Dragon, que es la marca, digamos, por excelencia para la Red Globe en el mercado chino. Y como ustedes podrán ver, combina bastantes reminiscencias a la cultura tradicional china. El color amarillo, por ejemplo, que es el fondo o el dorado, como nos comentaba nuestro amigo exportador, hace reminiscencias a la fortuna, mientras que el color rojo es un color milenario que hace referencias a la unión. similar es la forma redonda. Ese círculo no está ahí por estar, digamos. Eso significa la unión y la solidaridad que puede generar dentro de la China y hace reminiscencias a la familia. El dragón es el animal, digamos, por primacía dentro de la cultura nacional. Entonces, el Pedregal ha logrado posicionar su producto en base a una marca propia que está registrada en China y que solamente lo utilizan ellos para sus productos. Es así que otras empresas peruanas también han seguido este ejemplo y han creado marcas. Existe la marca Sweet Panda, que también es una marca peruana para uvas. Chile, por ejemplo, tiene Cherry Dragon, que es una marca para sus cerezas. Y una de las cosas curiosas que llaman la atención es que las uvas peruanas han tenido bastante éxito por su color y por su forma. Son bastante redondas las Red Lock, son grandes en su calibre. Y esto tiene un impacto, digamos, que va directamente al consumidor final y esto hace que el importador las compre de una manera mucho más masiva. Lo mismo ha hecho Chile con las cerezas. Son rojas, redondas y tienen un mejor calibre en comparación con las cerezas estadounidenses, que son su competencia. Tanto ha sido el éxito de las uvas peruanas en China que el año pasado decrecieron los precios no solamente para nuestros productos, sino decrecieron los precios para productos de Chile y de China debido a que nosotros exportamos demasiadas uvas y esto hizo que haya una sobreoferta en este mercado y que impactó no solamente en el mercado chino, sino que también los precios de las uvas decrecieron en Corea del Sur, en Hong Kong, en Tailandia, que son otros mercados a los que también estamos llegando. Una de las ventajas de las uvas peruanas es que llegan justo cuando la campaña de otros competidores se está cerrando, como la campaña chilena y la campaña estadounidense que también proveen a China. Y además, justo llegan en el año lunar chino, un año en el cual, una celebración en la cual los chinos se acostumbran a regalar esta clase de productos que son vistos por ciertos estratos sociales como un lujo. Otra curiosidad con respecto a los colores que me llamó bastante la atención una vez que conversé con un comprador de productos chinos es que en el norte de China el color verde no se suele utilizar para las cajas ni para las marcas porque tú al regalarle un producto verde a tu compañero en el año lunar chino es como que le digas que le están siendo infiel. O sea, es una cuestión ya personal y puede ser tomado como un insulto incluso. En síntesis, el mercado chino no solamente muestra, digamos, oportunidades por su tamaño sino también por la creciente demanda de productos importados y por los usos y preferencias cambiantes de los consumidores chinos y del incremento de los ingresos. La calidad es un factor clave. Si bien es cierto China puede producir todo, ellos requieren productos importados básicamente que se diferencien por la calidad o por características propias. Todo producto agropecuario que quiere ser vendido en China tiene que ser vendido dentro de sus características por sus cualidades saludables. ¿Qué beneficio me va a traer para la salud? Si ustedes entran a los catálogos de los principales importadores chinos van a poder notar que lo primero que describen de cada producto es las cualidades sanativas. Digamos que, por ejemplo, las uvas ellos ponen que son buenas para los riñones y algo que nosotros normalmente no manejamos porque nosotros digamos que tenemos otro concepto de alimento saludable y no necesariamente lo asociamos a la uva. Al momento de negociar se debe tener conocimiento de la contraparte. Mientras más se conozca de la cultura, de la historia, de las tradiciones, más valorado va a ser por el comprador chino. Si bien es cierto el lenguaje universal para los negocios es el inglés, se deben tener en cuenta algunos parámetros para negociar, como por ejemplo decir algunas frases en chino como el saludo, la despedida, las reverencias son importantes. Y otro de los factores clave dentro de este mercado que no es un mercado fácil, demora su tiempo para lograr llegar al comprador final, no es como Estados Unidos que es un poco más directo, los chinos se suelen tomar su tiempo para negociar, es contar con redes de contactos sólidas. Para esto es recomendable, como dijo Daniel hace un momento, la participación en ferias, la participación en eventos, incluso hacerle seguimiento al cliente, no es que el chino te diga, te compre tu producto inicialmente y ahí esperes a que él te escriba, tú tienes que seguirle escribiendo, aunque sea para preguntarle cómo está generar lazos de amistad que incluso a veces van hasta la inversión, se suele viajar a China solamente para hablar con el comprador, llevarlo a un buen restaurante, pero esta inversión siempre trae una rentabilidad bastante alta, los chinos siempre van a querer comprarle a alguien que le genere confianza y más aún si son sus amigos. Esto es una herencia tradicional desde la época de Confucio, por ejemplo. y nada, si es que no hay contacto con un guanchi que es el generador de redes de contacto, se recomienda entrar con un trader que conozca el mercado. Hay distintos traders que manejan redes de contacto ya dentro del país y especializados incluso por regiones de China que nos podrían hacer minimizar los riesgos para la entrada de nuestros productos. Eso es todo, muchas gracias, espero que les sirva la presentación. Gracias.